¡He vuelto Nakamas! ¡He vuelto para quedarme! Lo digo como si llevara dos meses sin subir vídeo y realmente solo ha sido una semana, pero no pasa nada. ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo PIR. Esto del PIR es una droga, eh. O sea, una vez se empieza a decir, no se puede parar de escucharlo y de decirlo. Da talk y todo. He estado una semanita así de time skip, ya avisé por Twitter y demás, pero porque me apetecía y lo necesitaba. Llevaba mucho tiempo ya, pues grabando vídeos cada dos o tres días, mucho directo y tal. Y dije, bueno, pues mira, estamos a junio o julio. Un descanso y toda una semana no va a hacer daño a nadie. Y aquí estamos, ya más recargados de energía que Jody Jones con la Energy Steroid. Por lo demás, ya sabéis cómo funcionan los PIR en este canal. Vais ahí abajo a los comentarios, ponéis la pregunta en cuestión y en el siguiente vídeo, pues si hay suerte, saldrá. Antes de empezar, comentaros que dentro de una hora desde que se ha subido este vídeo, este vídeo está a las 9 horas española, pues a las 10 estaré en directo en el YouTube morado. Así que en la descripción tenéis el enlace para ir directos allí. Twitch 5 Emperador. Sí, acabo de decir la palabra prohibida, me acabo de dar cuenta. Bueno, me vale vergas. ¡Empecemos con el PIR! Juan Martín lo estrena con la siguiente pregunta. Pregunta, ¿dónde piensas que estará Jyn? ¿Crees que aparecerá en daño? En daño. Ah, y el corrector, wey. Jyn, para los pocos que no sepáis quién es o que no funcionéis por nombres en la serie, es este adorable personaje de aquí, el cual es verdad que como que prometió o dejó entrever a Sanji que se verían de nuevo en el Grand Line. ¿Qué pasa? Bueno, pues que han pasado ya como unos 20 años desde esa promesa. Y es verdad que Oda no suele dejar cositas así porque sí, es verdad que cuando deja algo así en el aire luego la mayoría de veces se acaba cumpliendo. Pero yo creo que esta vez va a ser la excepción que confirma la regla Nakamas y no vamos a encontrarnos a Jyn ni en Wano ni en otros sitios. Creo que es un personaje que no tiene hueco ahora mismo en la serie, al igual que puedo pensarlo pues por ejemplo con Enel o incluso con Edward Weevil, quien teóricamente sí que va a aparecer. Ahora mismo, a no ser que sea al final de Wano, no le veo hueco y a Jyn pues es uno más que no le veo. No le veo un espacio en la serie, creo que ahora ya está como muy a cuenta gotas los sucesos que tienen que pasar para acabar la serie y para mí no le veo un hueco. Eso sí, de aparecer en algún arco creo que no sería en el de Wano porque no me encaja. O sea, ahora mismo hay mucha movida entre los piratas bestia, Orochi y compañía, los mugiwaras y supernovas y creo que todo se va a quedar en ese círculo y ahora mismo Jyn no encajaría absolutamente nada. De todas formas yo ya digo que creo que no va a aparecer en toda la serie y va a ser una de estas cosas pues que Oda tiene que descartar por motivos obvios de exceso de información. Así que Nakamas yo personalmente iría descartando a Jyn en Wano y en todo One Piece. Si Garro le dijo a Sengoku no me sueltes o si no lo mato y vemos que Akainu sigue vivo, entonces Sengoku sigue agarrando a Garb. Sí. Una pregunta, ¿quién crees que sea el pirata que vaya a tener un parche en el ojo? Saludos desde México. Esto viene a raíz pues de bueno, un SBS en el que Oda dijo que al final de la serie acabaría apareciendo un pirata muy poderoso con un parche en el ojo. Esto, claro, un pirata muy poderoso y al final de la serie tenemos que empezar a intuir que bueno, Im no es un pirata, así que lo descartamos y pues tenemos que empezar a pensar que puede ser tal vez pues una como Shebek revivido por la sombra de Moria o algo por el estilo. El propio Kurohige que Seng le devuelva ese favorcito que le hizo haciéndole la cicatriz de las tres líneas y Seng en una pelea de nuevo contra Kurohige, donde repito, yo siempre digo que ahí creo que es cuando Seng va a morir a manos de Kurohige, lógicamente el señor Junko no se iría de rositas después de esa pelea y ahí puede ser cuando Seng le devuelva y a pesar de que él muera le haga pues como la vuelta de esa cicatriz y le haga una herida en el ojo de tal manera que Kurohige perdería un ojo y ahí nos veríamos con que tiene el parchecito del que Oda habla. Otra opción también que veo pero que es muy pequeña, que bueno, por si acaso no se descarta porque sería una rotura de mente para todos, es que sea el propio Luffy quien vaya a acabar con un parche en el ojo en la propia pelea también contra Kurohige, o sea, puede ser que de una manera u otra Kurohige sea un poco guarra y sí que vaya como a los ojos, pues como vimos que hizo con Sans o como podría hacer con Luffy en la pelea por el rey de los piratas y que acabe Luffy mal parado perdiendo un ojo. Me extrañaría mucho, sinceramente, veo mucho más viable lo de Shanks pero yo por si acaso os comento esta opción también. Yo me quedo con la opción de Shanks, de que va a ser Shanks quien haga a Kurohige que pierda un ojo y ese va a ser el pirata con un parchecito. Samuel Vera comenta Pregunta ¿Cómo reaccionarías si al final de la historia se vea un usopanciano contándoles la historia de Luffy a unos niños? Pues sinceramente yo creo que sí que puede pasar algo así. ¿Cómo reaccionaría? Pues obviamente no lo sé, me imagino que me pondría a llorar pues como una magdalena. Pero es una alternativa que yo personalmente la veo muy viable. O sea, creo que Usop es alguien que es un poco como el cuentacuentos de la cuadrilla, ¿no? Al final con Kaya siempre le contaba mentiras, historias de que era un aventurero, no sé qué. Pues bueno, sería precioso y maravilloso y yo estoy bastante convencido de que va a pasar. Que al final de la aventura, si por lo que sea Usop no muere, porque claro, esa es otra. O sea, su sueño es ser el más valiente pirata de todos y no sé qué. Y entonces claro, eso puede implicar la muerte por un sacrificio por su capitán o lo que sea. Pero suponiendo que no muera, yo veo muy viable pues que vuelva a esa isla, a Villa Sirup o a la isla Sirup, que es de donde viene Usop. Y le cuente a Kaya y a los tres chavalines pues de la tripulación de Usop, de cuando todavía era capitán de los piratas de Usop. Pues veo muy posible que les cuenten todas las historias que vivieron los Muigwaras. O sea, me parece algo súper bonito y que como pase, o sea, vamos, preparad los pañuelos. Leopoldo Rueda X dice una pregunta interesante y es la siguiente. Mi pregunta, ¿Jaguar de Isauro era un gigante? ¿Eso significa que en Laugh Tale podía haber mucha diversidad de razas y no solo humanos? Efectivamente. Para mí los D no es un apellido de una familia o una raza y familia en concreto como pueden ser, por ejemplo, los Beansmoke, por poneros un ejemplo. Los D es un apodo que para mí se puso, como ya lo he explicado muchas veces, al escapar de Laugh Tale y un poco a modo como de incógnito, ¿no? Como su nombre en clave para saber que era un antiguo habitante de Laugh Tale, se pusieron esa D, que significaría Down, de amanecer. Y creo que en Laugh Tale podría estar la civilización que es lo más definición de utopía. Es decir, pues como de un sueño que es muy difícil de conseguir y que vendría a ser como el concepto de sociedad perfecta. Donde no había racismo, donde todo el mundo era pues súper amable, empático con todo el mundo. O sea, creo que los D eran un poquito, pues bueno, como es Luffy realmente, pero más o menos pues toda la civilización así. Donde había de todo. Yojins, donde había gigantes, había cuatro codos, patas largas de estos. O sea, había de absolutamente todo, no había nada de racismo. Además era una civilización con un nivel tecnológico súper avanzado, todo perfecto. Consiguieron para mí crear las Akuma no Mi. Es decir, en Laugh Tale existía el concepto de sociedad perfecta. ¿Qué pasa? Llegó el gobierno mundial y lo mandó todo a la mierda. Con lo que resumiendo mi respuesta a tu pregunta, efectivamente había gigantes y había de todo en Laugh Tale. ¿Crees que debería ir al psicólogo por creerme Zoro con tenedores? La verdad es que no. No veo ninguna clase de problema. Ninguna. Joker Nico pregunta lo siguiente. Quinto pregunta. Según tus propias palabras en la review 983, Luffy es muy fuerte. Está entre el nivel calamidad y Yonko. O sea que está muy por encima de un tobilopo. Pero aún así no puede derrotarlos de un golpe, según tus propias palabras. Y luego más adelante dijiste, y como se vio en el capítulo, Yamato derrotó de un solo golpe a un tobilopo. En conclusión, Yamato es más fuerte que Luffy. A ver. Estos temas de alguien es más fuerte que alguien es muy difícil saberlo si no hemos visto hacer las cosas. Yo es verdad que dije que para mí ahora mismo Luffy está por encima de los comandantes, pero por debajo todavía de los Yonko. Eso quiere decir que lógicamente Luffy está bastante por encima de los tobilopo. Y de hecho se vio contra Page One, que de hecho yo creo que Oda lo hizo intencionadamente. O sea, es verdad que Ulti estaba metiendo en problemas a Luffy. Que si llega a hacer la cuarta marcha no habría tenido ningún problema. De alguna forma la iba a acabar haciendo. Iba a reventar a Ulti probablemente de un golpe, de un ataque de la cuarta marcha. De hecho no sabemos si a Page One lo ha derrotado o no. Solo sabemos que le ha metido un golpe en tercera marcha y no se la ha vuelto a ver. Con lo que yo intuyo que sí que le ha derrotado. Esto quiere decir que Luffy es sobradamente más fuerte que los tobilopo. Y Luffy también podría haber derrotado a Ulti sin ningún problema. Vimos que Yamato lo hizo de un solo golpe y también probablemente porque estaba desprevenida Ulti. O sea, que se hubiera comido la hostia igual, igual. Pero vimos que no se lo esperaba, no tenía ese hack de observación para poder prever lo que le venía. Entonces cogió Yamato y le metió la hostia del siglo y la derrotó. Pero si hubiera sido Luffy quien le hubiera metido esa hostia también habría quedado igual. Entonces, ¿quién es más fuerte, Luffy o Yamato? Pues no lo sabemos porque los dos habrían hecho lo mismo ante un tobiropo. Sin embargo, yo por intuición me imagino que Luffy será más fuerte que Yamato. Igual no mucho más. Pero para mí Luffy ahora mismo es de lo más fuerte que hay en Wano. De hecho diría que es el más fuerte antes que Kaido. O sea, primero Kaido y luego Luffy. Hola, quinto. ¿Antes del timeskip Kinemon, Raizu y compañía estaban en el presente o en el pasado? Ya que cuando llegaron a Wano con Luffy había pasado un mes de su llegada al presente. Pero dos años en el pasado antes del timeskip tampoco estaban. Saludos desde Venezuela, coño. Esta pregunta, a ver, luego ya me he parado así a pensarlo y digo, vale, ya tengo la respuesta. Pero me he quedado muy rayado. Porque claro, antes del timeskip ellos no estaban. O sea, cuando Luffy estaba en el timeskip todavía, o sea, antes del timeskip, Raizu y compañía todavía estaban en Wano del pasado realmente. O sea, cuando ha pasado todo el timeskip es cuando en esa línea temporal de hace 20 años Toki hizo pegarles el saltito y ya volvieron. Pero no, antes del timeskip Raizu y compañía estaban todavía en el Wano del pasado. Pero es verdad que queda como muy paranoia, ¿no? Te quedas como, hostia, o sea, antes del timeskip todavía estaban pasándolo mal con toda la movida de Kaido y demás. Wow, wow, wow. Hola, quinto. ¿Qué opinas de que las armas ancestrales actuales sean Shirahoshi, Bibi y Momonosuke? Es que llevo diciendo eso como ya dos años o cuánto ya. Es que no sé cuánto llevo diciendo. Es que no me escucháis, Nakamas. Es que no me escucháis, joder. Godo Anja pregunta. ¿Con quién crees que usará la vida eterna Lo? La vida eterna, más bien la operación de la eterna juventud que nos la presentó Do Flamingo. Lo que dijo, pues que bueno, que el usuario de la Ope Ope no Mi puede hacer una operación donde concede a alguien la juventud eterna y a cambio el usuario muere. Yo creo que no la va a usar con nadie. O sea, ese poder de repente que nos lo presentó Do Flamingo del poder de Lo, no creo que sea presentado para que más adelante Lo lo utilice, sino para entender el por qué la longevidad de personajes como seguramente el Gorosei o en especial Im, quien sí que creo que tiene la operación de la eterna juventud pues por un usuario muy anterior de la Ope Ope No Mi. Es decir, Do Flamingo nos presentó este poder por eso. De hecho, es muy curioso que justo sea Do Flamingo quien estuvo en Marilloa, quien se enteró de lo que era el tesoro nacional y demás. Esa persona, Do Flamingo, estuvo y vio todo eso y seguramente conozca de la existencia de Im. De ahí que quería el poder de la eterna juventud, porque seguramente para utilizar el tesoro nacional de Marilloa, como hemos visto con el tesoro nacional, por ejemplo, de la Isla Yoyin, las Energy Steroids, al usarlo te consume la esperanza de vida. Entonces te vuelves viejo. ¿Qué pasa si eres eternamente joven? Puedes usar el poder de ese tesoro nacional sin envejecer y por ende también sin morir. Con lo que yo creo que ya andan por ahí los tiros de ese poder. No porque Lo lo vaya a utilizar con alguien, que yo creo que no, sino para entender por qué Im es inmortal. Más que inmortal, eternamente joven. Si alguien le mata, muere. O sea... Para quinto, ¿tienes novia? Guiño, guiño, saludos desde Argentina. No tengo novia. Y para cerrar, Jake Torres hace una pregunta que estoy seguro de que alguno de vosotros se os ha pasado alguna vez por la cabeza. Y es la siguiente. ¿Nunca te has tentado a leer los spoilers del manga una vez escuchas un rumor de que se va a tratar? O sea, la verdad que no. Nunca, pero nunca, ni una vez en toda mi vida he leído los spoilers y de momento no tengo intención de hacerlo porque para mí, o sea que cada uno tiene sus experiencias y su forma de entenderlo y demás. Pero para mí, leer los spoilers es joderte el capítulo. Repito, para mí. Yo, cuando voy a leer el capítulo, quiero no saber absolutamente nada de él y disfrutarlo totalmente. O sea, yo, por ejemplo, el directo en el que hice leyendo cuando aparecía Marco, yo ya sabía que iba a aparecer Marco. Y os disteis cuenta, o sea, yo os avisé. Yo ya sé que va a pasar esto. De repente cogió, lo vi y obviamente me emocionó. Me dio ganas del hype por las nubes porque lo he visto, pero ya lo sabía. Entonces, me jode totalmente la experiencia. Y me parece, para mí, bastante absurdo, respetando a todo el mundo que lo hace, pero a mí me parece bastante absurdo leer cosas de algo que quiero tener por sorpresa, ¿sabes? Así que, no, nunca he sido, pero es que ni lo más mínimo tentado porque yo sabía que tarde o temprano iba a acabar leyendo el capítulo y entonces prefiero aguantarme y ver el capítulo. O sea, si me dices que son los spoilers del siguiente capítulo y el siguiente capítulo va a ser dentro de tres años, pues me leo los spoilers. Pero prefiero esperar dos, tres días y gozármelas como un cabrón en el capítulo. Y bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría este pir. Os recuerdo que seguramente ahora, si no llegáis muy tarde a ver este vídeo, estaré en directo en un YouTube morado que lo tenéis en la descripción, Nakamas. Por lo demás, nada, muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura y sobre todo, Nakamas, si os ha gustado el vídeo, regaladme un like y en especial, suscribíos si todavía no lo estáis, que ya nos queda poquito para los 110.000 Nakamas. Seguid aquí subiendo a tope, Nakamas. Y nada más. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!